estas campañas, se está robando el dinero del conde de la conade, no le llegan los atletas, y bueno, hasta uno que trabaja en medios decimos, Toño, bueno, pues a lo mejor sí habrá algo de corrupción, habrá que investigarlo, habrá que rascarle, y pues la realidad es que, pues no, no ha existido que yo sepa tal, digo, no sé, Toño, tú, tú que estás enterado, o si alguien aquí nos pueda decir que más allá de estos bots y trolls y redes sociales, a ustedes hayan visto algo, y otra cosa que me sorprendió, es que ahora que han caído las las medallas de este majestuoso equipo de de tiro con arco femenil, y la medalla de nuestra paisana Prisca Guadalupe Huiti, pues que las dos han salido en dos diferentes ocasiones, que no tienen nada que ver una con la otra, así que no pueden decir, ah, es que las mandó Ana Guevara y las mandó López, no, 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 o sea, simplemente en en algún mensaje que subió a redes, Ángela Ruiz, la arquera medallista, dijo que el gobierno nos ha apoyado mucho para toda preparación, los viajes, copas del mundo y los campamentos, no, que que pues todos sabemos, o quienes seguimos el deporte, que lo caro son los viajes, ir a los torneos, y comprar los arcos, las flechas, todo eso, bueno, los arcos creo que es el es un apoyo básico que reciben.